Ante el aumento de las medidas sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19, el Hospital General de Playa del Carmen, dependiente de la Secretaría de Salud, instaló un túnel sanitizante como medida para frenar la propagación del coronavirus. Se trata de un pasillo que rocía líquido desinfectante y que debe ser atravesado para poder entrar al nosocomio. El túnel sanitizante es una cabina realizada con material hospitalario mayormente impermeable, compuesto por tubos que vierten una mezcla de agua con cloro al 5% o desinfectante para ofrecer una protección por algunas horas a las personas que pasan alrededor de 5 segundos dentro de la cabina. La aceptación de los pacientes y usuarios fue positiva. Solo es necesario presionar un botón y por un periodo de segundos el túnel rocía una sustancia y que, según los guardias de seguridad, también funcionan con agua y un sanitizante no invasivo para el ser humano.